Creo que me compro un poquito Si me compro lo empleo, casi me ahorro Tengo que aumentar el huevo Si Ah, me persigue Ahí está, quedó Me persigue Se emplean a tu vida, wey Sabes lo que es bueno Ah, verdadero El Demolate, wey Demolate Ahora, es una gana de tomar un café Pero una huevo con un expreso Hoy